La falta de respuestas de parte de Petróleos Mexicanos y el gobierno federal ante el desabasto de gasolina alimenta la zozobra y el desaliento, escribió el gobernador Silván Urioles en su Twitter este domingo. El mandatario señaló que es urgente dar certidumbre ante las afectaciones que en consecuencia se han desatado en Michoacán y varios estados del país. Como una falta de respeto y grosería de parte del director de Pemex, calificó que ni siquiera responde una llamada o un oficio. Exigimos saber con puntualidad y certeza los tiempos y esquemas que permitan normalizar el suministro de combustible. Urioles aseguró que el gobierno de Michoacán ya está ayudando y que aunque esté a favor del combate frontal al robo de combustible, no si ello implica sacrificar de manera severa las actividades económicas y productivas de estados y municipios. En las regiones se está viendo mermada su estabilidad con esta medida unilateral y sin las previsiones que su alcance exija, expresó. Con información de Melisa Pérez Cegnini, Agencia Cuadratín.